Esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Fabián Robert, sacerdote de la diócesis de Canelones, Uruguay, y el Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar hoy en la memoria de San Antonio María Claret, obispo, es, según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo, «Mujer, estás curada de tu enfermedad», y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios, pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud, «Los días de trabajo son seis. Vengan durante esos días para hacerse curar, y no el sábado». El Señor le respondió, «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? ¿Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado?» Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. ¿Qué imagen fuerte es la del Evangelio de hoy donde vemos a esta mujer enferma, encorvada? Es decir, esta mujer dominada por esa enfermedad, por esa limitación, por ese gran problema que tenía. Una mujer que no era capaz de levantar la mirada y de mirar más allá de lo que podían ver sus ojos porque miraban hacia el suelo. No tenía un horizonte amplio. La enfermedad, la limitación y el dolor no le permitía a ella poder ver justamente una realidad que va mucho más allá de la situación particular que ella estaba viviendo. Tuvo que venir Jesús para que al imponerle las manos, ella pudiera, como dice el Evangelio claramente, ella pudiera enderezarse. Mujer, estás curada y ella se endereza. Qué imagen fuerte está de Jesús que también nos lo hace a nosotros cuando muchas veces, aunque no tengamos ninguna enfermedad física o biológica, espiritualmente andamos encorvados, andamos desanimados, andamos como mirando el suelo, como que perdemos la perspectiva de que siempre lo mejor está por venir. Pero si nos dejamos tocar por Jesús, si dejamos que Él nos imponga las manos, enseguida nos vamos a enderezar, enseguida vamos a reconocer y a glorificar a Dios porque nos ha levantado de los problemas que podemos tener. Los problemas pueden ser desafiantes, difíciles, pero tenemos que tener claro que no son el final de nuestra vida, sino que es la posibilidad por los cuales a través de ellos podemos aprender. Y si nos ponemos en manos de Jesús, Él está dispuesto a levantarnos y a que nos enderecemos, que no andemos más encorvados por la vida y que seamos capaces de mirar la luz, de mirar el cielo, de mirar ese horizonte que se nos muestra como lleno de esperanza para seguir adelante. Que nos dejemos guiar por Él y que nos dejemos curar espiritualmente por Jesucristo, que ha venido a nuestra vida para salvarnos. Que tengan una excelente jornada y que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, Sos el barro que formo, Vos sos el barro que amo, Déjame que te sople mi aliento, Déjame modelarte a mi imagen, Déjame darte una forma nueva, Deja a tu alfarero que trabaje, Un barro o dos sin que confíe en su artesano, Un barro que se funde y nace un nuevo vaso, Donde tiene ser el tesoro de mi vida y de mi abrazo, Volver al barro que se funde y nace un nuevo vaso, Volver al barro para sentir mi presencia, Embarrar a sus espadas, Agarrar a transparencia, Barro abierto al suelo, Lo nuevo que hace nuevo, Existe desigual, Déjame que te sople mi aliento, Déjame modelarte a mi imagen, Déjame darte una forma nueva, Deja a tu alfarero que trabaje, Yo sé que te conozco, Tu vida está en mis manos, Sos el barro que formo, Vos sos el barro que amo, Y tenle paciencia a tu barro, Y tenle paciencia a tu barro, Y tenle confianza a mis tiempos, Y tenle confianza a mis tiempos, Y mira como ejerzo este oficio, Y mira como ejerzo este oficio, Y volvete también al farero, El día a día es un taller simple y fraterno, Donde imaginar lo valioso y lo bueno, Donde modelar, Asiéndose el diseño de lo nuevo, Volver al malo es consagrar lo cotidiano, Es involucrarse, Quedando embarados es cuidar, Y amar del rostro bello y frágil del humano, Y tenle paciencia a tu barro, Y tenle paciencia a tu barro, Y tenle confianza a mis tiempos, Y tenle confianza a mis tiempos, Y mira como ejerzo este oficio, Y mira como ejerzo este oficio, Y volvete también al farero, Yo sí que te busco, Tu vida está en mis manos, Sos el barro que formo, Tu vida está en mis manos, Yo sí que te conozco, Tu vida está en mis manos, Sos el barro que formo, Vos sos el barro que amo, El barro que amo, Y que te conozco, ¿Vos sos el barro que ForeignS são kilóxido? El barro que formo, Y que te conozco, Su mamá, Y que te conozco, Tu vida está en mis manos, Se el barro que meinai bello, Juan Emilio, El barro queictions entre 2022, Cripte soñaling,